Estamos con el periodista, ex ministro, analista Fernando Rospriliosi, que le damos la bienvenida para conversar. Gracias Fernando por acompañarnos, para conversar sobre, no sé si coincides conmigo, sobre la delicada situación que estamos atravesando. En fin, nunca hemos tenido mucha tranquilidad política, pero prácticamente en una semana, unos pocos días más, la situación se ha complicado realmente en el sentido de lo que podría ser una amenaza al contrapeso de poderes. ¿Cómo la observas? Hola Enrique, sí, sí, hay una ofensiva muy fuerte del fujimorismo que tiene una mayoría abrumadora en el Congreso y que están actuando como una aplanadora, pasando por encima de la institucionalidad y no respetando, digamos, ninguna regla política ya, ¿no? Esto de pretender acusar al fiscal de la nación porque no hace lo que a ellos les parece, que en realidad es un chantaje y es una amenaza por las investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía que afectan a personajes encumbrados del fujimorismo, como la misma Keiko Fujimori o el señor Joaquín Ramírez. Esto en vísperas de que el fiscal vaya a interrogar a Marcelo Odebrecht sobre los famosos 500. Le están diciendo mucho cuidado, no te metas con nosotros porque nosotros somos poderosos. Es una amenaza clara no solamente al fiscal sino a la fiscalía en general, a todos los fiscales que están realizando investigaciones. No avancen en esto, no se metan con nosotros y más bien denles duro a nuestros adversarios, ¿no? Esa es más o menos la idea porque la acusación no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Cuando el propio Congreso no ha podido ni siquiera modificar el decreto de urgencia 003 como ellos querían. Así es, o sea, es verdad y yo tengo muchas críticas al sistema judicial, al poder judicial y a la fiscalía que no están avanzando como se debería, no avanzan a la velocidad que uno quisiera. En muchos casos hay serios indicios de corrupción, pero eso no es ningún motivo para acusar a un fiscal y decirle, oye, usted tiene que hacer lo que yo quiero que haga. Cuando representas a un grupo político que está investigado también en varias instancias. Así es, y además el fiscal, él, el señor Pablo Sánchez, es una persona respetable. Se le puede criticar una serie de cosas, pero no se puede decir que es un hombre corrupto que está haciendo cosas para favorecer a tal o cual persona o empresa. No es así. Eso me parece... Claro, no es el caso de otros fiscales como el anterior, donde había serios sospechos sobre su desempeño. Pero que la presión hizo en ese caso que terminara siendo dentro de la propia estructura de la fiscalía. O sea, en este caso es absurdo ir. Y luego está la acusación contra el Tribunal Constitucional que también carece de sentido. O sea, es muy discutible lo que pueden haber hecho estos cuatro magistrados. Pero la cosa es clarísima, la Constitución es clarísima. El artículo 201 de la Constitución dice que los miembros del Tribunal Constitucional tienen las mismas prerrogativas que los congresistas. Inmunidad. ¿Cuáles son las prerrogativas? Artículo 93 de la Constitución. No pueden ser acusados por sus votos o por sus opiniones ante ningún organismo jurisdiccional. Y además es una cosa lógica. El Tribunal Constitucional puede derogar las leyes que da el Congreso. Entonces, si el Congreso se tumba, los miembros del Tribunal Constitucional le están diciendo oye, usted no puede meterse con mis leyes. Y es una represalia porque, recordemos, el Tribunal Constitucional se tumbó la ley antitráfica, lo que decían los fujimoristas antitráfica, que era para evitar que se descienda su bancada, que Kenji se lleve a un grupo, en fin. Era una ley que a ellos les interesaba mucho. O tenían el derecho de no cumplir la orden del Tribunal. Y entonces, el Tribunal Constitucional, dentro de sus facultades, tumbó esa ley, la derogó. Y el fujimorismo toma una represalia con este pretexto contra el Tribunal Constitucional. O sea, eso es absurdo. Si el Congreso va a tener amenazado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no va a poder pronunciarse con independencia frente a las leyes que da el Congreso. El Tribunal Constitucional está, Fernando, por ver el habeas corpus de Fujimori. Está por ver el habeas corpus de Fujimori. O sea, es una cosa... Si hubiera un indulto, va a terminar, sin duda, también en el Tribunal Constitucional. Entonces, acá estamos hablando de... O sea, es una injerencia política indebida, que además nos retrotara a lo que pasaba en los años 90, cuando liquidaron a tres miembros del Tribunal Constitucional, que se oponían, con justificada razón, a la re-reelección de Alberto Fujimori. Entonces, están creando un ambiente muy crítico. También con lo de la Comisión Lavallato y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo estoy... Porque el presidente reciba la comisión y dé sus declaraciones ante ella. Creo que políticamente es conveniente. Pero otra cosa es que se pretenda imponer, como ha dicho la Comisión de Constitución, lo que la mayoría de constitucionalistas dicen que no se le puede imponer, que es a recibirla. Yo creo que es un error político el presidente, pero tampoco se lo pueden imponer. O sea, aparte, yo leí el informe que se debatió de la propia Comisión de Constitución, porque el informe se lo pasan a los congresistas el lunes, por la tarde o por la noche, a decir, vamos a debatir esto al día siguiente, el martes. Y el propio informe no es de ninguna manera contundente. Dice, el presidente tiene que asistir a la comisión, pero también tiene la prerrogativa de responder por escrito. Y al final dice, no, bueno, la comisión será la que decide, entonces, bueno, el señor tiene que venir. Hay un tema en todos estos casos, como decías, además de interpretación constitucional, que es lo que preocupa adicionalmente, porque ahí ya estamos hablando ya no de una altisonancia, tipo con el señor Becerril o quien tuiteó, además, sino nos hace recordar las interpretaciones auténticas que estamos hablando de la médula de la democracia, cuando rompes las reglas constitucionales. Claro, y entonces entramos ya a una situación realmente crítica e incierta que crea más inestabilidad que la que ya tenemos. Se ha abierto un nuevo capítulo de inestabilidad cuando el entonces premier Fernando Zavala presenta la cuestión de confianza, se tumba el gabinete y entonces un nuevo gabinete que caiga, pueden venir elecciones, ya se crea un ambiente complicado. Y ahora, con este tipo de comportamiento de la mayoría fujimorista, ya la cosa se vuelve muchísimo más delicada. Entonces, esto no ayuda para nada a lo que tenemos ahora, que es el crecimiento de la economía. Antes decía, la economía va por un lado, la política va por otro lado. Ya todo el mundo está de acuerdo ahora en que la inestabilidad política afecta a la economía. La economía, que podría estar creciendo más seguramente, ya se ve complicada por esto, porque obviamente los inversionistas dicen, bueno, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál es el cálculo del fujimorismo? ¿Cuál crees tú que es el cálculo de Keiko Fujimori? Veo tweets también, comentarios de algunas, en fin, blogueros, tuiteros, pues, asociados al fujimorismo. Dicen, bueno, basta de jugar con muñequitas. Todos tienen metralleta y nos piden a nosotros que juguemos con el florete. Basta de... ¿Cuál es el cálculo ahí? ¿Hasta dónde puedes estirar esta pita? Yo creo que el cálculo es... Hace algunos meses escribí un artículo sobre la trumpización del fujimorismo, ¿no? Que había gente dentro del fujimorismo que creían que lo que había hecho el presidente Donald Trump en los Estados Unidos era lo que tenían que hacer ellos. O sea, un conservadurismo extremo y romper todas las reglas, atacar a todo el mundo. Sí, y que ese era el camino para llegar al poder. Y entonces yo creo que esa postura se está imponiendo, pero tiene un error gravísimo. Ellos no tienen un líder populista. Para tener esa fuerza electoral y política, tú necesitas un líder como Donald Trump o como Hugo Chávez. Puede ser de izquierda o derecha, no importa, pero necesitas un líder así que hable cualquier barbaridad. No es una persona que da sus mensajes por Facebook. No es Keiko Fujimori, no le da el cuerpo, su personalidad no es así. O sea, un líder populista tiene que ser un líder de masa, de eso que le llega a la gente con un mensaje y que responde... Por más bárbaro que sea, va al aspecto emocional y movilista. Claro, y que sabe empatar con la gente. Pero no es Keiko Fujimori una señora que lee su discurso, que es muy ordenadita y que no se sale del libreto nunca. Es todo lo opuesto a un líder populista de esa característica. Si ella puede jugar a tener a sus Donaldsitos Trumps en el señor Becerril, en el señor Salaverri, en la señora Letona, y pretender que ella no se salpique, ¿cómo es eso? No, eso no funciona. Porque esta clase de liderazgo es un liderazgo absolutamente personalizado. No puedes delegarlo en otras personas. Así funciona y se ha funcionado siempre. Así hacía Alberto. Bueno, con Montecito, digamos, delegando. No, claro, pero es otra cosa. Mira la cara... Claro, pero ese liderazgo populista es absolutamente personalizado aquí y en cualquier parte del mundo. No puedes delegarlo. Entonces, yo creo que en ese sentido se están equivocando. Si creen que ese es el camino para llegar al poder, pues me parece que están errando. Adicionalmente, no hay además un punto en el sentido de decir... De repente antes había gente que tenía dudas con Keiko Fujimori. Tú mismo lo decías, Keiko no es el padre. Y no es el padre, definitivamente. Estaba el discurso de Harvard. Así es. Estaban los esfuerzos de moderación. Esto es irse para el otro lado. O sea, esto yo no lo he visto hace muchos años en el Fujimorismo. Claro, no han tenido el grado de poder que tienen ahora desde que cayó el gobierno de Fujimori. Pero esto es una ruptura muy grande. Es decir, si antes podía haber un porcentaje de gente que dudaba y que de repente no hacía comunión con el lado autoritario del Fujimorismo, pero tampoco quiere este desorden, tampoco quiere un gobierno hablando y de repente podían ser convencidos, eso lo han perdido. Así es, así es. O sea, en octubre del 2015 hubo el discurso de Harvard y parecía que el Fujimorismo andaba en una onda más liberal. Y de hecho dieron signos de ello, ¿no? Sacaron a varios conservadores de sus listas parlamentarias, en fin. Parecía que había un viraje, pero de pronto pasan al otro extremo. Lo cual muestra que no hay muchas convicciones, ¿no? No es un asunto de convicciones, sino más bien pareciera que es un asunto de estrategia política. Creen que este es el camino más directo para llegar al poder y para romper la ola, la sucesión de derrotas que han tenido 2011, 2016. Y entonces están ensayando este camino, ya que el otro creen que les fracasó. Pero yo creo que se están equivocando, que es un error. Tiene, para ir terminando, tiene, aludías tú a la personalidad de ella, cómo no empata con esta personalidad del superlíder populista, conservador, de repente. ¿Le queda algo por hacer al gobierno? El presidente Cuchisqui tampoco, digamos, es un presidente que peche de repente, ¿no? Y claro, ahora hemos visto comentarios de Gino Costa, del señor congresista Ceballos, la misma premier Arauz, en contra de lo que está pasando. Pero, ¿hay algo más que puede hacer el gobierno...? Podría ser muchas cosas, pero carece de liderazgo, pues. Carece de liderazgo. O sea, para empezar, tendría que haber un liderazgo en la lucha contra la corrupción. ¿Qué estamos hablando? De que dicen que el fiscal no lucha contra la corrupción, o que el presidente no quiere recibir la comisión. Estamos hablando de lucha anticorrupción. Si hubiera un liderazgo en la lucha anticorrupción en el gobierno, si el presidente encabezara eso, no podrían hacerles estas cosas. O si las hicieran, podrían quedar derrotados ante la opinión pública. Pero no hay un liderazgo en la lucha anticorrupción. Y no hay un liderazgo en la lucha de la defensa de las instituciones. O sea, el presidente es muy débil y está ocupado en otras cosas, ¿no? En atacar a los editorialistas, o en plantear por enésimas veces el asunto del indulto a Pukimori, dando vueltas sobre el tema. Pero no hay alguien en el gobierno que lo haga. No es la premier, sin duda, y no hay ministros que saquen la cara. Todos están protegiendo su puesto y entonces nadie asume ese papel. Entonces, lamentablemente, el fujimorismo sigue avanzando como una planadora. Vamos a ver qué pasa. Pero es muy peligroso que se dé esta situación, ¿no? Rojo y Luis, ¿se podría amistar con el gobierno en esa línea? ¿Para pasar a llegar la línea de choque? ¿O eso es tan difícil como volver al discurso de Harvard? Eso es tan difícil como eso. Gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros continuamos con la información.